Cada noche sueño contigo, contigo, sé que aún existe el amor. Siempre en la distancia podremos amarnos. Vives en mis sueños, amor. Tu Dios, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Si ves en donde tú estés, yo te llevo en el alma. Mi alma te seguirá. El amor nos llega y nunca nos deja y sigue siendo luz en mi ser. No podré olvidarte, dejarte, amarte, siempre extrañarte. Tu Dios, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Si ves en donde tú estés, yo te llevo en el alma. Mi alma te seguirá. Amor, no siento temor. Yo sé bien que mi alma está tuyo. En la pasión, yo te llevo en el alma. Mi alma te seguirá. Amor, no siento temor. Amor. Amor, no siento temor. Gracias.